Las experiencias, la sabiduría y el profesionalismo es lo que se espera en un diálogo, pero aquí en La Mera Yema fingiremos esos conocimientos e inventaremos opiniones y consejos que en realidad nadie pide. En el amor. Mira, yo digo que la cortes y vuelvas con tu ex. En lo financiero. Mira, yo digo que cuando llegue el cobrador, pues escondete atrás de la refri. En lo prohibido. Pues yo digo que si tu novio no te mame el c***, ¿pa' eso que no bajes? En el esoterismo. Mira, viéndolo bien, nos damos cuenta que la luna de Júpiter con la de Saturno no están a tu favor. Comprate el 37 en la lotería. En lo escéptico. Mira, la verdad es que yo no creo en eso. Yo digo que es pura paja. En lo espiritual. No, pues si no sabes qué hacer, déjalo todo en manos de Dios. Las siete ciencias sociales menos política. Para eso escuché al perro amarillo. Vos no me puedes decir perro amarillo, hijo c***. Vos me tenés que decir doctor Milton Benítez o ministro Milton Benítez. Perro amarillo, mi pueblo. Y para los demás, protestas, manifestaciones. Existe el diálogo. Comenzamos. Fuiste testigo de las opiniones más relevantes del día. Esperamos que hayas aprendido y tengas una vida más feliz. Últimamente, ¿sabes qué? Hacé lo que te dé la p*** de gana. Este fue el diálogo en el sandungueo. Escribete. ¡Adiós! Voy a dar la p*** de gana.